Música 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 Siempre le pido el dios, que a su sombra en la arena Y así seguirle tapando, mis placas brujas fruteras Y así seguirle tapando, mis placas brujas fruteras Por eso tengo razón, prendida y paramos ella Y así estar tan solo en un encuentro, de corteiro que me pade Ahora son por razones, de espíritu a la botella Y así estar tan solo en un encuentro, de corteiro que me pade ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!